Música Mediante la misma primera entrada en el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore, el lanzador de los Orioles Jordan Light envasó los tres primeros bateadores que enfrentó, otorgándole base por bola a Tommy Fang recibiendo un hit de Alex Verdugo y otorgando otra base por bola a Sander Vogel, olvidando al parecer que le tocaba enfrentar al dominicano y el mejor bateador de los Medias Rojas de Boston, Rafael Debel, y es aquí cuando comienza el espectáculo. Con un Rafael Debel enfocado y dispuesto a clasificar su equipo a la post-temporada, el primer lanzamiento de Jordan Light fue un rompiente arrastrado por el suelo con un buen bloqueo del receptor. Y luego el lanzador muy inteligente le lanza un cambio que rompe hacia afuera, que fue muy bien visto por Rafael Debel y lo deja pasar para la segunda bola mala en el enfrentamiento. Ahí es cuando el dominicano Debel luce 100% concentrado porque sabe que cada partido es muy importante en este tramo de la temporada y el lanzador saca el pie para sacar un poco de concentración a Carita, quien se incomoda pero nunca pierde el enfoque del lanzador de los Orioles, quien retó a Rafael Debel con una recta de 90 millas que este no perdonó y se la depositó por todo el jardín central para lograr un gran slam y colocar el partido 4 carreras por 0 en la misma primera entrada, logrando su gran slam número 4 en su carrera y su home run número 26 de la temporada y su remolcada número 77 del año. Déjame en los comentarios qué opina de este gran turno de Rafael Debel conectando un gran slam en la misma primera entrada. 2-0, Devers, in the air, left center, back toward the bullpen, and gone! The inning was unfolding, Lyles just does not have much on the ball. The Orioles bullpen in this ballpark, high fastball, Devers waiting on it. Last 44, slamage. Eléctro Stral y la Pant aula 2-1, copy de la rapidez. Eléctro Stral te apriró en el Soy d KN origen contra las líneas a la entrada del oro del oro de atrás. Gracias.